Sí, cada vez el equipo va mejorando en el tema físico, en el tema futbolístico. Hoy se vio un equipo más dinámico, con mucha movilidad y creo que se vio reflejado en el marcador. Lo que se trabaja, las variantes, creo que hoy dio resultado. Eran dos balones detenidos en contra, los supimos aprovechar y terminaron en gol, que es lo que también te ayuda en los partidos a abrir los marcadores y creo que hoy se trabajó de buena manera. Cada vez me voy sintiendo mejor, me voy adaptando de mejor manera al equipo y creo que hoy lo hice de muy buena manera y espero seguir creciendo y seguir conociéndome con mis compañeros para poder rendir de la mejor manera. Sí, eso te va ayudando y te va dando confianza para lo que viene y creo que lo importante es que todo eso que uno hace se vea reflejado en el marcador y también sea para ayudar al equipo. Este partido era el último de preparación ya para enfrentar el torneo. Creo que tenemos una linda semana para preparar de la mejor manera el partido.